Soy un tipo con suerte, creo en la ternura, en la luz y en la memoria de todos los sorbidos. Soy un pájaro que vuela por mar, viento que cambia de dirección. Soy el cielo de Madrid, tengo un pasado insomnio. He dormido en algunos corazones, he sido adicto a los dramas. He dejado amores sin usar, por miedo a cumplir promesas que nunca hice. El tiempo lo cura todo, pero yo nunca olvidaré el dolor que me costó sacar a esa mujer de mis sueños. Fui un cero a la izquierda durante algunos meses, y mientras escribo este poema, recuerdo todo lo que pude, pero no quise ser. Ahora vuelvo a tener conciencia de mi vida, y ahí estás tú, lenta y silenciosa, limpiando el aire, cicatrizando mis heridas, llevándote el invierno y la palabra nunca. Entro en este amor temblando, como un niño en un pasillo oscuro, pero tu paz circula por mi sangre, endulzando las amarguras y el miedo. Hoy es noviembre en la isla, nuestros sueños comparten cama en cualquier noche vestida de porvenir. Hoy tú me hablas de una espera de años, y yo confieso a un tiempo con suerte. Hoy es noviembre en la isla, que yo no tengo que ser. Hoy es la esencia de mi vida, que yo no soy. Hoy es una espera de años, y yo no soy. Hoy es una espera de años, y yo no soy. Hoy es una espera de años, que yo no soy. Tienes celos de mi pasado y yo miedo de no ir despacio De llenarte de palabras que no se podrán borrar La memoria del dolor acobarda el corazón Pero he encontrado la esperanza bajo tu sujetador Ahora pienso en las mujeres que han pasado De puntillas por mis manos reclamándome algo más Pero no, yo no estaba preparado, enganchado a mi pasado Como un gallego al mar Este amor ha sido como un accidente Vuelvo a tener los pies puestos en el presente Y cada vez duele más cuando te vas Pesan los días, pienso quemar la terminal A ti no te faltaba nada, a mí tampoco me sobra Ganas de entrar en la cama, abrazando un corazón Sin esfuerzos por fingir, quiero quedarme a vivir En las calles de tu piel, bajo el sol de tu jardín Y ahora tengo una hipoteca en tu boca Que apaga todas las sombras que encontraste en mi colchón Quiero vivir a cámara lenta Trompezando con tus piernas debajo del edredor Este amor Hace todas las heridas, un altavoz para amplificar nuestras caricias Y incluso achicar el agua entre Madrid y la isla Borrar del mapa, el rastro de las despedidas Este amor ha sido como un accidente Vuelvo a tener los pies puestos en el presente Y cada vez duele más cuando te vas Pesan los días, pienso quemar la terminal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!